Soy salvaguardia de la sociedad, soy policía de seguridad, un polizonte por este coté, y por aquí ya lo vi usted, con esta mano sostengo el bastón, con esta ensable que no es de latón, y si me encuentro cualquier criminal, yo nunca sé qué mano hecha. ¡Suscríbete al canal! Tiene razón, porque debe haber gran tranquilidad, con la policía de seguridad. Si hoy se me escapa un villastre ladrón, o si lo voy con un tulogandul, es porque no tengo a mano un cañón, como fue el que tuvo el señor Barbazul. Más si algún día lo llego a tener, y es un proyecto del cual voy en voz, en cuanto que yo empiezo a cañonatos, apaga y vámonos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!